¿Cómo te sentís en Olimpia ya que iniciaste en Cerro? Bueno, la verdad que son dos mundos diferentes porque primeramente no pensé que en algún momento de mi carrera podría venir a mí ya que toda mi formación la hice en Cerro pero contento de estar acá la verdad que a un mes aprendí una forma que la gente y los compañeros me recibieron y la verdad que la sensación es que es difícil al máximo poder estar acá ¿Te imaginaste jugar en tan poco tiempo en los dos grandes de nuestro fútbol? No, la verdad que no, la verdad que uno cuando yo estuve en Cerro uno siempre le desborda ese proyecto para salir, bueno, de Cerro uno quiere, o de también Cerro en cualquier club del país quiere, digamos, escalar la idea de uno siempre es salir rápido en este año que mi objetivo cuando estaba en Cerro era ese poder jugar joven, rápido digamos, de como ya brillar y luego poder tener esa parte importante de poder salir afuera bueno, ya que no se dio esa posibilidad y bueno, ya que Cerro, digamos, en un sentido ya no me quiso más se dio la oportunidad de venir a Olimpia y bueno, me agradeció también por eso ¿Qué se te pasó por la cabeza o las sensaciones que tuviste en los dos primeros clásicos del año? Bueno, la verdad que ya que fueron los primeros clásicos del año como preparación la verdad que yo me sentí muy feliz muy contento de poder jugar el clásico ya que era la primera vez que yo jugaba por Olimpia ya que en varias oportunidades lo hice por ser y la verdad que me sentí muy muy contento y también muy muy privilegiado porque no todos los días se fue en este tipo de partidos y no todos los días se fue seguido jugando en ambos equipos bueno, un saludo a todos los seguidores de Cancha Chica y a los Pusatroncos ¡Gracias! ¡Gracias!